cómo quitar la foto de perfil en tiktok hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también quiero decirte que si todavía no has actualizado tu aplicación lo puedes hacer en las tiendas virtuales como por ejemplo en la app store y play store listo una vez dicho esto pues entonces vamos a iniciar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta de tiktok ahora vamos a ubicarnos en nuestro perfil general y aquí pues en la parte superior vemos la opción que nos dice editar perfil entonces lo único que tenemos que hacer es dar un clic aquí ahora pues nos van a salir varias opciones como acerca de ti por ejemplo tu nombre pronombres descripción corta y tus redes sociales pero en la parte superior nos dice cambiar foto entonces simplemente vamos a dar un clic aquí entonces vamos a ver tres opciones hacer una foto cargar foto y ver foto entonces vamos a ver por ejemplo si tú deseas cargar una nueva imagen simplemente vamos a dar un clic y ya podemos elegir en este caso vamos a poner esta vamos a dar guardar listo y así mismo pues para ver la foto simplemente vas a dar un clic aquí y si tú deseas puedes guardarla en tu galería y también si quieres puedes hacer una foto en ese mismo instante ya todo depende de lo que tú quieras hacer pero básicamente así podemos retirar alguna imagen que tenemos antiguo y la podemos reemplazar por otra eso ha sido todo espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial sin nada más que decir hasta la próxima